Comunicreativos ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a descansar un poquito de la política y vamos a enfocarnos en un tema de desarrollo humano. Como lo vieron en el título del video hoy vamos a hablar de la importancia que tiene adquirir conocimientos para nuestra vida y para nuestra superación constante. Ustedes saben que a mí no me gustan las fórmulas mágicas ni soy el clásico conferencista que te va a decir que sólo basta con desearlo para que el universo te lo conceda. No, vamos a hablar de temas concretos, consejos y conceptos prácticos, reales y aplicables a nuestra vida. Antes de iniciar les pido que comenten, se suscriban y pongan like y también compartan este video con más personas. Recuerden que para tener derecho a opinar tienen que ver este video hasta el final. Soy Emilio Pineda, ¿me acompañan? Conocimiento es poder. ¿Quién de nosotros no ha escuchado esta frase tan trillada? Lo malo de los refranes y las frases muy usadas es que se vuelven tan cotidianas que les perdemos totalmente el sentido. Y aunque esto que les acabo de decir entra en esta categoría de frases estrelladas en realidad contiene una gran verdad. En esta sociedad del conocimiento del siglo XXI, en plena temporada de pandemia, pospandemia o rebrote o como la quieran llamar, el conocimiento no sólo se hace necesario, se convierte en una herramienta vital para salir adelante. Hoy en día quien tiene la información es quien logrará resolver los problemas, abrir las puertas y hasta volverse una persona consultada y muy solicitada. Así que en esta ocasión Comunicreativos quiero compartir con ustedes cinco claves para que el conocimiento realmente se convierta en una herramienta de poder para su desempeño profesional y personal. 1. Define tu campo de conocimiento Si ustedes son como yo Comunicreativos, bueno pues entonces este punto será un gran reto porque a mí en mi caso me encanta aprender muchas cosas de diferentes disciplinas y muy diversas. En realidad a mí me gusta mucho el arte, la ciencia, la historia, la política, amo profundamente la música pero también me encantan todas las herramientas tecnológicas y por supuesto me fascina la comunicación humana, es una de mis grandes pasiones. Así que definir un tema específico de especialización se convierte en un gran acertijo que hasta puede causarnos ansiedad, bueno a mí me causaba mucha ansiedad. Sin embargo es muy importante que logremos al menos definir el tema que más nos atrae, el que más ocupa nuestro pensamiento y nuestros deseos de saber más. Una vez definido esto entonces valdrá la pena adquirir todo el conocimiento posible de ese tema. Asistamos a conferencias, tomemos cursos, consumamos libros, audiolibros, conferencias en YouTube, hablemos con otros expertos en el tema. Entre más rico sea nuestro conocimiento mejor será para lograr ese estatus de especialistas o expertos. Es muy importante decirles antes de ir cerrando este punto que las fuentes de información que vamos a buscar siempre tienen que ser las más confiables, profesionales y bien fundamentadas. No caigamos en manos de charlatanes o pseudo expertos que nos van a llenar la cabeza de barbaridades sin sustento. Ser especialista también implica la responsabilidad de obtener un conocimiento bien afianzado y verídico. Ya verán por qué. 2. Adquiere todo el conocimiento relacionado. Aquí está la buena noticia para nosotros que nos gusta aprender un poquito de todo. Saber sólo de un tema es valioso, pero no cumple con todo el requisito. Aquí podemos dedicarnos a aprender aspectos de otras disciplinas relacionadas con nuestro tema principal. Por ejemplo, ya les dije que a mí me apasiona la comunicación humana y tengo la gran ventaja de que hay una enorme cantidad de disciplinas que se relacionan con la comunicación. Por ejemplo, puedo estudiar aspectos de la comunicación en la historia de la humanidad, la forma en que comunicamos por ejemplo con símbolos gráficos, la música tiene la capacidad de comunicar emociones con sus propios códigos universales. La arquitectura, la cibernética, las artes, la diversidad en culturas, la comunicación de la ciencia, hasta las interfaces de una computadora o la pantalla de un teléfono móvil, todo esto conlleva una relación directa con la comunicación humana y ahí me siento bastante cómodo. Así que la invitación es que aprendan de todo y observen la forma en que estos conocimientos diversos se relacionan y enriquecen su tema principal, su tema de especialidad. Se van a sorprender como hay una profunda relación entre temas que aparentemente no tendrían una relación uno con el otro. Bueno, se involucran. 3. Amplía tu cultura general. Una persona poseedora de una amplia cultura general no sólo puede sostener una conversación muy agradable, sino que también se vuelve una persona sumamente interesante. La cultura general nos permite saber cómo comportarnos en diferentes situaciones, nos ayuda a saber cómo abrir puertas en diferentes ámbitos profesionales de negocios o personales, también nos ayuda por ejemplo a encontrar mejores soluciones a problemas diversos que se nos pueden presentar. La cultura general comunicreativos no sólo sirve para hacernos parecer eruditos, sino también para tener una visión amplia y universal de las cosas para así ayudar a los demás y progresar nosotros mismos. Así que vamos a quitarle el polvo a esos libros que llevan años en el estante y echémosle una buena ojeada. 4. Comparte lo que sabes e incrementa tu reputación. Este es el punto de la generosidad. Carl Sagan, ese famoso divulgador de la ciencia, decía que poseer un conocimiento y no compartirlo con los demás es una perversidad. Para muchos este punto es muy difícil, ya que se nos ha enseñado que lo que sabemos lo obtuvimos con mucho esfuerzo y no deberíamos andar regalándolo por ahí a cualquiera. Bueno, pues fíjense comunicreativos que esta es la parte más interesante. Porque si somos capaces de compartir conocimiento estaremos contribuyendo a construir mejores sociedades. Busquemos comunidades de jóvenes a los cuales les servirá de mucho ampliar su conocimiento. Compartamos por ejemplo con nuestro equipo de colaboradores para que tengan la misma alta visión que tenemos nosotros. También podemos impulsar a nuestra familia para que tenga una perspectiva del mundo mucho más enriquecida. En fin, compartamos con nuestra comunidad, nuestro grupo escolar, nuestros empleados, también con personas que necesitan orientación o apoyo, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos. Hay tanta gente que puede cambiar para bien su perspectiva si solo nosotros nos tomáramos algunos minutos periódicamente para transmitirles algún conocimiento valioso. Además comunicreativos, creo que en las redes sociales hay un buen vehículo para compartir conocimientos. Ahí están, Facebook, Twitter, Tik Tok, por supuesto Youtube, esperando convertirse en nuestro canal de comunicación. Y además son gratis. Sobre este punto debo contarles un secreto comunicreativos. Cuando compartimos conocimiento a los demás también fortalecemos nuestra reputación, nuestra buena imagen como expertos o especialistas en un tema determinado y también nuestra imagen positiva como personas. Esta reputación nos va a ayudar al punto siguiente, el punto número 5. 5. Convierte tu conocimiento en una forma de vida. Dado que la pandemia de este 2020 nos ha puesto el reto de reinventarnos en lo laboral, profesional y hasta en lo personal, aquí se presenta una oportunidad de que lo que sabemos se convierta en nuestra forma de vida. Así es comunicreativos, podemos convertirnos en, por ejemplo, en consultores, asesores, especialistas, referentes, en la voz más confiable que habla y resuelve temas específicos. Por ejemplo, conozco casos de amigos que con la pandemia se han vuelto la voz cantante en temas muy especializados. Tres de ellos ahora son entrevistados por diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales porque los medios los buscan para conocer sus puntos de vista sobre temas específicos. Uno de ellos por ejemplo es especialista en temas de petróleo y energía. Otro en divulgación científica y combate a conocimientos de charlatanes y falsas noticias. Y el otro es especialista en temas de salud pública. El último que les mencionó participó en un video reciente de Comunicreando hablando de los cuidados ante el coronavirus cuando apenas iniciaba la pandemia. Mientras la COVID-19 y el confinamiento tomaban intensidad, ellos incrementaban su fama y prestigio gracias a sus conocimientos bien fundamentados. Así comunicreativos es como el conocimiento nos da verdaderamente el poder. El poder abrir puertas, el poder salir adelante profesional, laboral y hasta personalmente. Porque la gente no busca a los que no saben. En realidad los que saben son buscados, son consultados, son solicitados para puestos de trabajo o para que se conviertan en los asesores o consultores de proyectos. La herramienta más valiosa que tenemos se encuentra en nuestra cabeza, así que vale mucho la pena invertir tiempo, esfuerzo y a veces dinero en enriquecer y fortalecer a nuestro cerebro. Conviértanse en expertos y luego me cuentan cómo les va Comunicreativos. Mientras tanto yo les agradezco que hayan llegado hasta aquí. Por favor suscríbanse al canal que nada les cuesta y a nosotros nos ayuda muchísimo. Dejen sus comentarios y como siempre les pido pongan like a este video para que seamos cada vez más, más comunicreativos. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.